¡Yo soy Nega! ¡Nada es bueno! ¡Impuestos no quiero pagar! ¡Yo soy Posis y tributo por nuestro bienestar! ¡Los Tibos! Hoy presentamos el Registro Único de Contribuyentes. ¡No! ¡Sí! ¡El SRI con sus imposiciones me pide sacar un RUG para limitar mis acciones! ¡Nega! El RUG es un requisito indispensable para un negocio empezar. Permite facturar de manera responsable. ¡Eso va a tocar! ¡Es facilísimo! Solo llevas la copia del pago de cualquier servicio básico, cédula y certificado de votación y haces pronto la gestión. ¡Uy! ¡No quiero ni pensar el tiempo que he de tomar! ¡Qué pesimismo! ¡Ya para de ser adverso! ¡Déjate de tanto verso! Bueno, bueno, déjame ver... ¡Ya me toca! ¡Los Tibos! ¡Los Tibos! ¡Cendio suמ� possessions! ¡The Sibos!